que a partir de este momento inicia la ceremonia directamente en el polvo que la patria del eterno elevó que la patria del eterno elevó que la asociación nacional de periodistas de motivos y el club siempre el licenciado de los otros castillos de vida bien, a continuación vamos a escuchar las palabras de mensaje de este campeonato tal vez en terreno agreste tal vez no duermen persiguiendo sus sueños a ellos, todo el difondismo que tenemos una vez más se quiere en la retina de cada uno de nosotros y que este año gracias por ver el video